Aquí está mi pequeño huerto. Este es el lugar en donde están las cebollas. Y yo creo que ha llegado el momento de recoger unas que otras. Miren aquí. Estas cebollas. Tienen buena cara. Ya están grandecitas. Esa es la más grande de todas. Qué lindas mis cebollitas. Y aquí, junto a las cebollas, están las frambuesas. Tan bellas. Crecen, pero como una maleza estas plantas. Hay por montones frambuesas. Y ahora sí, vamos a recoger esta, que es la más grande de todas. Cebolla. Y aquí ya recogí algunas, que son las más grandecitas. La parte verde de aquí arriba, de la planta, también se come. No. Gracias.